Yo creo que de alguna manera se refleja el espíritu del rock, ¿viste? Que el espíritu del rock es, para mí, digamos, es una energía visceral, intelectual y espiritual, ¿viste? Y que escapa a las convenciones, de alguna manera. Entonces, en este tipo de encuentros que hacemos nosotros acá en Radio Nacional, se dan estas situaciones de los conciertos en vivo, de las charlas, que siempre son distintas, donde no hay moldes, donde pasan cosas energéticamente alucinantes, para los pocos que entran aquí en el auditorio y que pasan la tarde con nosotros. Se creó una bola de nieve con esto de las zapadangas, como nosotros les llamamos, porque la verdad es que ha venido, no sé, un día vino Box Day, no sé, de todo lo que te puedas imaginar. La vez anterior estuvo Daniel Melero cantando acá con un pianista, no sé, Emilio Del Guercio vino a tocar temas de Almendra, pasan cosas maravillosas. Quiero agradecer, dos minutos. Estás entiendo, a tu belleza, no es tiempo. A lo lejos, seré una patrulla, nadie grita, no sabe de la chuta. Esta es la segunda vez que tocamos para un programa de él y la segunda vez que tocamos en el auditorio de Radio Nacional, que es muy bueno. Creo que en 10 días se está saliendo el disco nuevo, se llama Valentina Alzheimer, trae 12 canciones, está en la etapa de fabricación, o sea, está en fábrica. Llegamos de México hace 10 días y estamos tocando por acá, por Buenos Aires, después nos vamos para Cuyo y lo que hace toda banda de rock, ¿no? Para mí es un honor y es un placer. Yo lo conozco a Guiliespi hace muchos años. Hemos tocado, hemos compartido zapadas y cada vez que me convoca para mí es un placer venir y tocar y sobre todo me parece muy original y muy progresista el ciclo que está haciendo. Es un triunfo, me parece un paso gigantesco en la difusión artística de las ideas. Para mí cualquier lugar donde los músicos puedan tocar en vivo hoy en día para que la gente venga y lo vea y vea las ideas que hay, es importante. Es lindo recrear épocas porque es lindo recordar, porque en la música popular, como en todo el arte, y sobre todo en el arte popular, todo viene del pasado. La década de 90 no es la principal para mí, yo ya estaba hecha y uno recuerda lo que lo formó. Yo ya estaba formada en esa época y era muy protagonista, fue la época final de esos estereos. Pero hay muchos pibes, chicos, que se creen que lo único que pasa, pasa desde hace 10 años hasta acá. Y en el rock, sobre todo, lo más interesante está en el pasado y es como que haciendo la relectura del pasado se llega al propio presente. Se me llenó de hojas en mí. Oh, y no es poesía que la carne transpira. ¡Gracias!